Música Buenos días, nos encontramos reunidos el día de hoy porque es la oportunidad previamente fijada para que lo haga a cabo la audiencia preliminar en este expediente 3625. Buscamos que ustedes lleguen a un acuerdo, a una conciliación y que esa conciliación vaya en aras de finiquitar este proceso en este estado. Esta audiencia es con la finalidad de que ustedes lleguen a un acuerdo y que ese acuerdo sea satisfactorio para ambas partes. Los insto de verdad a ponerse en contacto, de acuerdo para que lleguen a la solución pacífica. Bueno, como ya les expliqué, ¿cuál es el sentido de esta audiencia? Le doy la palabra al abogado Daniel Rosales, abogado de la parte de mandato, para que exponga lo que crea conveniente. Ciudadanos, con todo el respeto, nosotros tenemos un documento firmado por la ciudadana que es muy importante para este juicio y yo creo que con eso tenemos para que usted nos dé la razón a nosotros. Eso no es un documento público ni ha sido firmado por ante un notario y nosotros lo desconocemos y no le damos valor ya que lo impugnamos en estos momentos porque esa no es la firma del cliente. Doctores, por favor, quiero hacerle un llamado de atención. Vamos a recordar las palabras que tuve al inicio de esta audiencia. ¿Cuál es el sentido de la audiencia? Número uno, que lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Y ustedes, como conocedores del derecho, señores abogados, no es para que vengan a la audiencia a decir un toma y diretes, sino es para que traten sus clientes de llegar a un acuerdo y busquen la mejor forma de evitar costos a un futuro juicio. Es cierto, doctor. La demandada firmó un contrato comprometiéndose con mi cliente. Esa es una prueba. Un contrato firmado en los términos que ustedes han expuesto aquí, a pesar de que no haya sido ante un notario o un registrador público, va a servir de prueba muy importante al juez que le corresponda decidir. ¿Que le corresponda decidir? Sí. Ustedes saben que a partir de la reforma del CPC o del Código de Procedimiento Civil, existe un juez de juicio que es el que le va a tocar dictar sentencias si ustedes hoy no llegan a un acuerdo, ¿verdad? Mi figura hoy aquí es como juez de sustanciación y mediación, y es lo que estamos haciendo, estamos mediando. Gracias a la separación de las funciones que existen entre el juez de juicio y la mía como juez de sustanciación y mediación, es que podemos estar hoy aquí en esta audiencia realizando una mediación para que ustedes puedan llegar a un acuerdo. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, para eso estamos acá. Doctor, usted decía que ese contrato, aunque no está firmado por la oficina pública, no tiene el mismo valor. En virtud de las pruebas que ustedes han traído y han presentado en esta audiencia, puedo decirle que ese contrato tendrá mucha importancia a la hora de la sentencia. Eso sí, si ese contrato fue firmado por usted. Recordemos que el objetivo fundamental de esta audiencia, por imperio de la Carta Magna, es la búsqueda de la verdad. Bueno, yo reconozco que firmé ese contrato, pero en este momento no tengo cómo pagarle lo que ellos me están solicitando. En este momento puedo pagar la mitad, pero en tres meses la otra mitad. Bueno, hablando se entiende la gente, y siendo así yo no tengo problemas. Con la reforma del Código de Procedimiento Civil, la mediación tiene que ser el modo normal de la terminación del juicio. Y anormal sería que un juicio civil terminara a través de una sentencia. Gracias. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.